¡Oh! ¡Qué emoción! Dame otro beso. Que llevan tiempos sin verse y claro... Es que... Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Sabes? Hay una... Sabes un rollito, ¿no? Hay una cosa... No, ¿sabes? Muchas veces me dicen, de todos los invitados, ¿quién te ha gustado más? ¿Quién te ha impactado más? Y yo siempre suelo contar que si se pudiese operar la personalidad, yo me la cambiaría por la tuya, porque es la persona que más me ha impactado en los 12 años que llevo haciendo el programa. Así que quiero yo a ti. Bueno. Pero cuando tuvimos nuestro primer encuentro, que fue con una especie de idilio, ahí a tope, que estaban nuestras parejas respectivas ya celosos, ya diciendo, oye, ya vale, de... Me enamoré profundamente de ti y sigo enamorada. Y yo también. ¡Papi! ¡Papi, ¿dónde estás? Va a salir pato de un momento a otro. Pero bueno, y hace una cosa de vez en cuando, y es que Geraldine te llama, y me encantó lo que me dijiste, me dijiste, si llevas más de dos días pensando en una persona... Sí, no, 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 yo te dije cosa que inventé, porque no es verdad. Pero... ¡Ah! ¡Ah! Mi abuela me dijo, no es verdad porque no tengo abuela, mi abuela me dijo, si piensas en una persona, llama. Y entonces te llama, muchas veces pienso en ti, y te llamo. ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Ah!